Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Y bueno, sospechosamente, y así deben verlo los integrantes de la comisión que estudian la ley de partidos políticos con el controversial tema este de las primarias y abiertas o simultáneas, entonces, sospechosamente hoy se suspendió la reunión de la comisión por falta de quórum. Imagínese usted, una pieza que ha creado tantas expectativas en la opinión pública y que por falta de quórum no se haya podido reunir. Hay voces que están ya diciendo que inclusive la correlación de fuerza que había de siete a favor de primarias cerradas y seis de abiertas, ya eso probablemente no sea tan así. Ya se están sindicando personas de que habrían uno de los cuales no fue a la reunión de que habrían variado su posición y ya ustedes saben la cantidad de conjunturas y suspicacias y todo lo que esto está creando. Pero vamos a ver que quizás después explicaciones de los ausentes. Mientras tanto, el presidente de la comisión, Henry Merán, pues ha justificado por qué se ha suspendido esta reunión. Veamos. La comisión entendió los miembros presentes que se impone el reglamento, desde luego, de la Cámara de Diputados y decidimos levantar la reunión del día de hoy por falta de quórum para decidir sobre estos puntos. De los trece miembros presentes, de los trece miembros que tiene la comisión especial, en esta oportunidad estamos seis miembros presentes. Mientras que quedándonos en la Cámara de Diputados, Josefa Castillo de la Comisión de Educación y Amado Díaz, ambos son de el Partido Revolucionario Moderno. Oígase usted, se están tirando las cajas y los cajones por el asunto de que, según Díaz, hay miembros de la comisión que son juez y parte porque tienen negocios en el sector educativo, es decir, colegios y dentro de todo, pues también mencionan a la diputada Josefa Castillo que ya ha reaccionado, por supuesto, airada con estas insinuaciones. Vamos a ver los intercambios que hay entre ambos, pues, diputados del PRM. Y déjeme decirle, la mayoría de los colegios privados de clase media y clase baja han desaparecido. Y si no, oigan bien, y si le quitan el pago de esa reinscripción a esos colegios de clase media y clase baja, señores, van a desaparecer totalmente y no van a tener los padres de servicio, lo que implica que hay que investigar, hay que irse a fondo para estudiar el caso, porque eso está cargado de populismo. Eso siempre ha sido una excusa. Siempre que tú quieres que tú afectes algún nivel de interés de particulares, te van a alegar que van a tener que quebrar, que una serie de cosas, pero en el fondo eso no es así porque no estamos sobre la base. Además, los colegios tal vez son los menos. En las universidades hay que pagar hasta cuatro inscripciones por años, no sé por qué, por años, no sé por qué tanta resistencia a la aprobación de los colegios. Bueno, la directiva de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios está exigiendo al director de pensiones del Estado, Germán Nova, que saque a personas que han fallecido y que siguen recibiendo pensiones y que integren a los ancianos que aún están a la espera de su pensión. Vamos a ver lo que dice el secretario general Silvio Oreña y Gustavo Antonó. También hablaron, dice que espera su pensión. Veamos. Cada vez que muere un trabajador de esos debe ser sustituido. Hemos discutido un protocolo con Hacienda, con Contraloría, con el director de pensiones y el ministro de Trabajo, pero han sido irresponsables porque en vez de aplicar ese protocolo que cada dos meses los obreros que mueren deben ser sustituidos, lo que hacen es ahora de que pedí al director de pensiones, Germán Peña, un irresponsable, porque él cuando llegó al cargo de investigar el uso y costumbre, desde 1983, cuando muere un obrero, sustituye otro obrero de ese sindicato. Nosotros estamos aquí esperando la institución de pensión, que supuestamente 20 años en el muelle y 50 de trabajo. Yo tengo 30 años trabajando en el muelle y ahora mismo estoy hasta medio ciego porque tengo cataratara, que hay que operarme. Y esperando esa pensión tengo como tres años ya y nada de pagar la pensión. Bueno, y el abogado de la familia de la niña asesinada, Carla Maciel, depositó, el doctor Plutarco Gómez, ha depositado una solicitud de suspensión de la jueza de paz de Villameya, Hilda Sánchez, por alegada falta grave en el ejercicio de sus funciones al excluir a Liliana Santana del expediente. Vamos a ver los alegatos. Porque ese mismo tribunal entró y sacó a Liliana Santana por el despacho del juez. ¿Ustedes lo recuerdan? Miren que le depositamos en esa fecha, aquí mismo, al presidente del Consejo del Poder Judicial y no hicieron nada. Se lo advertimos que en ese momento, en esa fecha, 10 de marzo de 2017, ese tribunal que emitió la sentencia a favor de Liliana, señores, la entraron y la sacaron por la oficina de los jueces frente a esta señora. Toda esa humillación. Y lo último que hizo el día 11, esa jueza, Hilda Sánchez, fue cuando esta señora comenzó a llorar en la audiencia, la sacó del tribunal. Ustedes, ayúdenme. Y la jueza le entregó a mi hija, a Liliana Santana, esa asesina. Y la jueza también a una asesina. No es madre, no tiene hijo, no tiene a nadie. Ayúdenme, por favor. Se lo suplico que me ayuden. Bueno, ahí habló también la hija de la malograda niña, Carla Maciel. Bueno, y los comedores económicos y la Lotería Nacional firman un acuerdo de apoyo a las personas de escasos recursos para instaurar, dejar abierto un comedor ahí en la zona, sobre todo para todos esos trabajadores de la administración pública que su salario no da para mucho y todas las personas que trabajan por ahí. Creo que es una gran iniciativa de Nicolás Calderón en este sentido. Vamos a escuchar sus consideraciones. En un gesto sin precedentes ha permitido que la Lotería Nacional se abra nuevamente al público. Pero en este caso, a los que menos tienen, a gente de muy escasos recursos que pululan en la zona. A través de este convenio, el gobierno del presidente Danilo Medina amplía lo que es el apoyo a la gente de escasos recursos. Y de que este comedor comience a operar, tendremos diariamente la visita de miles de personas que van a ver en la Lotería Nacional y en los comedores económicos del Estado la solución a su problema de alimentación, a su problema alimenticio. Este es un bello proyecto que ha sido una iniciativa de la Lotería Nacional y de los comedores económicos en aras de poder llenar un vacío que hay en la zona. A propósito de la Lotería, su director José Francisco Peña niega que haya irregularidades en los sorteos de esa institución y dice que son blindados. Vamos a ver sus consideraciones. En el tema de las bancas, la Lotería Nacional perdió su facultad desde el año 2012. Ya es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Ya nosotros no regulamos lo que son las bancas de lotería, sino lo único que regulamos son la Lotería Electrónica. Cuando me refiero a Lotería Electrónica son Leisa, Loteca y Loto Real. Es en torno a esa pregunta. La segunda, el tema de los sorteos. Miren, muy buena pregunta. Aunque no estaba en agenda, me alegro que la haya hecho. Porque ya nosotros hemos emitido a los organismos de seguridad, tanto a la Policía Nacional, al Departamento del DNI, al Departamento de la Policía en Delito Electrónico, le hemos hecho muchas denuncias de personas que utilizan las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales son un enemigo sin rostro, el cual usted no sabe con quién está hablando ni con quién de una forma u otra se está comunicando. Las feministas pro-aborto siguen piqueteando al Congreso Nacional y exigen la despenalización sobre todo en las tres causales del aborto. La vocera Caroline Lizardo lamentó que el aborto esté penalizado en el país. Vamos a ver sus consideraciones. Estas mujeres son mujeres de distintas organizaciones que están apoyando y estas actividades se van a estar realizando cada martes aquí frente al Congreso con grupos de mujeres diferentes. Por eso no están todas acá porque tenemos otros compromisos y otras agendas que cumplir. Pero todas las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil y mujeres aliadas estamos a favor de la despenalización del aborto en sus tres causales. Bueno, la reina de España a su majestad doña Leticia va a visitar la República Dominicana y dentro de los lugares que va a ir están los residentes de Tramojos en Asua y están muy contentos por esa visita. Vamos a ver qué manifiesta en ello en torno a ese acontecimiento sin igual. Cuando yo le recibí la llamada que la reina Leticia iba a visitar mi comunidad a los Tramojos a pasar por mi casa mire yo el corazón mire ay Dios santo el corazón no me cabía en el cuerpo yo sonreía de felicidad yo miraba para todos los lados y yo decía wow qué privilegio. Nos sentimos muy regocijados y muy contentos porque el llegar a una comunidad pobre como la de nosotros la reina de España nos sentimos muy felices muy contentos el campito se siente contento y yo quiero que ella traiga un plan de reparación de vivienda para que me arregle mi casita que la tengo en mala condición muy contentos nos sentimos que el viaje que hará a esta comunidad la reina Leticia será de gran beneficio para lo que es el desarrollo de nuestro pueblo bien vamos a la primera pausa y el diputado José Cabrera del partido de la liberación dominicana va a conversar con nosotros después de estos consejos de mucho interés Vamos a ver 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 ¡Gracias!